No puedo imaginar, pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave y dulce que oye como ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con él de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnude el alma y me hormigue en los pies Que sus brazos se me abrigo en los días de diciembre Y en los días de verano juntos veré El sol nace ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con él de alguien especial Quiero despertar Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Muchas gracias Gracias